La palabra a la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor. Gracias, presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros senadores. Sin lugar a dudas, el día de ayer tuvimos un trabajo intenso, interesante, pero muy satisfactorio en la Comisión de Relaciones Exteriores al recibir a la proponente. La política exterior ha tenido un papel relevante a lo largo de la historia de México, como el medio tradicional para construir relaciones con otros países y posicionar los intereses de México en el mundo. Para ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido la institución responsable de coordinar nuestra política exterior con base en los principios constitucionales en la materia definidos en el artículo 89, fracción 10. El día de ayer, en estas comisiones, sobre todo en las relaciones exteriores, recibimos virtualmente a la embajadora Carmen Moreno Toscano, de la que ya mi compañera Pati Mercado hizo una amplia exposición de los cargos a los que ha accedido. Sin lugar a dudas, una propuesta del Ejecutivo para ocupar el cargo de subsecretaria de Relaciones Exteriores y que nos pone de verdad en primer nivel. Uno de los puestos de más alto nivel dentro de la Cancillería fue la subsecretaria entre sus funciones dirigir las relaciones de México y coordinar el diálogo político con las regiones de Europa, África, Asia Central, Asia Pacífico y Medio Oriente. Por lo anterior, para esta responsabilidad se necesita un perfil con experiencia, conocimiento diplomático y claro, entendido es para la política exterior que la embajadora tiene todos estos atributos y credenciales. En este sentido, sin lugar a dudas, la embajadora Moreno cumple con estas credenciales que se requieren para esta alta encomienda, una funcionaria con una destacada y amplia trayectoria diplomática, así como un organismo internacional que hoy tendrá que representar. Además, es relevante y pertinente que se ponga una mujer para ocupar este importante espacio de dirección y toma de decisiones en las relaciones internacionales de nuestro país. Aunado a la presentación de su plan de trabajo puntual y acertado, considerando el contexto actual, generando, por supuesto, muchas propuestas en torno a la pandemia para impulsar la cooperación internacional y la repercusión económica en respuesta a la pandemia, con una dimensión social en los espacios internacionales como la Unión Europea y el G20. Asimismo, como parte de sus funciones como titular del Instituto Matías Romero, demostró gran sensibilidad y conciencia de las condiciones de la Secretaría, por supuesto. También quiero decirles que nos informó que buscará fortalecer a los diplomáticos mexicanos algo fundamental al tratarse del cuerpo permanente de funcionarias y funcionarios de la carrera del Estado mexicano. Por lo anterior expuesto, quiero compartir con ustedes que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor y con gran gusto en la ratificación del nombramiento de la embajadora Carmen Moreno Toscano como subsecretaria de Relaciones Exteriores, convencidos de que su designación abona a fortalecer la Cancillería y a nuestra política exteriores. Cuanto, presidente, muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra.